qué tal amigos bienvenidos a otro vida en mi canal en este vídeo voy a hacer un vídeo respuesta para el suscriptor luis que me preguntó me hizo un comentario acerca de cómo utilizar una pinza amperométrica que bueno que adquirió no sé qué marca es no me dijo entonces qué mejor que usar como ejemplo las que ya utilicé básicamente mías utilicé dos de éstas una versión genérica la piensa amperométrica de 200 amperes esta es de la marca j ni tiene esa cinta porque la que me porque digo la que me porque es una mala medición cuál fue la medición medí la variación de tensión de un dimmer ese dimmer evidentemente producía picos por el corte del triac en un dimmer con triac y bueno la quemó en uno de esos picos se apagó el display es un pequeño ruido y se apagó el display igual nos sirve para entender junto con las otras que son la latez original japonesa ahora están haciendo una exactamente igual pero como pueden ver ésta tiene número de serie es la japonesa que me compré en los 90 a mediados de los 90 en la calle paraná era como decir ahora una flow o algo era era realmente avanzada no mil amper y vamos a ver un poquito cómo se usa qué es lo que nos pregunto luis ahora voy a usar para mostrarles y finalmente bueno la unity tuve dos de éstas ésta y 22 de éstas ésta y es la unity tiene una característica que tiene auto rango se dan cuenta directamente ponen corriente en alterna está mide sólo corriente alterna y tiene un auto rango hasta saben que no me acuerdo de éstas y es de 200 amperes me tendría que fijar el modelo ahí tiene el modelo se fijan el modelo usted 210 creo que es hasta 200 amperes también está primero que no es auto rango ustedes tienen que elegir al rango la corriente a de amper de amperaje de corriente y este simbolito virgulilla que es alterna tiene rango hasta 20 hasta 200 y hasta 1000 que conviene medir a empezar por mil y después va bajando porque si te vas de rango se pone en uno o sea esta pinza amperométrica como su nombre lo indica mide por un clan meter esto se abre y se abraza el cable esta es más grande que ésta porque es para cables más gruesos mil amperes esta es de 200 amperes como pueden ver ésta también tiene una escala de 20 amperes igual que ésta y una de 200 y y esta tiene 200 y 1000 por ejemplo tiene un data hall si está visitada acá que te guarda la medición que hiciste ésta tiene data hall también acá y pico o sea vos dejás en pico y por ejemplo puedes medir la corriente arranque de un motor ninguna de éstas es rms que te miden el valor eficaz esto representa una variación de un 5% para los que se rajan las vestiduras si es fundamental que sea rms yo les digo que no está así es rms y como les decía es autorrango si vos la pones en a de amper de amperaje virgulilla porque hay algunas que miden también con pinza amperométrica corriente continua con otro circuito de medición otra procesamiento de los datos que devuelven en el display la corriente continua estas son sólo para corriente alterna ésta tiene esto nsb es un busca polo en la punta tiene un detector y de acuerdo al campo electromagnético de la corriente que está sensando como un busca polo inductivo va sonando cada vez más rápido el pitido más cerca estás hasta que apoyas son un cable desnudo y ahí es lo máximo es como que tiene te indica que hay inducción el busca polo inductivo general siempre son igual pero éste tiene intermitencia variable según la intensidad del campo después que tenemos ésta tiene una medición de temperatura cosas que estas dos no tiene que llevo una sonda acá se llama una sonda como tiene el el multímetro zika se acuerdan lo vieron en algún vídeo tiene medición de ohm que es juntura hasta 200 son después tiene buzzer ah no 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 esto no saben que no acá está el de diodo acá está el de diodo saben que éste tengo que averiguar qué es porque parece un capacitor pero no recuerdo qué es no lo uso tampoco acá tiene ómetro buzzer y diodo porque este es para los tres cambio hay algunos que tienen la medición de diodo separado de dos escalas de resistencia para medir la resistencia por ejemplo de una resistencia eléctrica de un bobinado en motor para ver si está en corto o no aunque el bobinado en motor tiene otra característica que se llama impedancia es la resistencia al paso de la corriente alterna también la resistencia es a la corriente continua bien y estábamos de nuevo volvemos esta un común conectores y un de ómetro diodo se dan cuenta que acá no está la de amperaje porque el amperaje se mide sólo con esto porque son justamente pinzas amperométricas bien con el clan sin tener que abrir el circuito si uno quisiera medir la corriente de un circuito tiene que abrir el circuito en una parte y poner un amperímetro en serie la pinza amperométrica permite medir sin hacer eso recordemos que ésta es de mil amperes está hasta 200 amperes ésta tiene pick hold las dos tienen data hold que te bloquean la medición que estás haciendo entonces si no la ves vos bloqueas sacas la pinza y te fijas cuánto estaba midiendo a veces no se ve en un tablero tiene tensión esta tiene saben que no era hasta 200 amperes era hasta 400 amperes acá está 120 200 y 400 y esta 20 200 20 200 y 1000 es de más escala no en el caso que se te vaya a escala por ejemplo si lo ponés en 10 y me dice una corriente a 20 amperes se te va a poner en uno no 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 se va a dañar se dañar ya si usas un amperímetro de cable que abrís el circuito lo ponés en 10 tiene 20 ahí si lo puedes quemar ahí si lo puedes quemar más si es analógico no porque es un circuito de baja impedancia que está seteado según la medición que quieres hacer para la corriente máxima que quieres medir este tiempo frecuencímetro hasta 2 kilohertz la frecuencia termina pero como pueden ver la característica principal de estas tres es la pinza amperométrica para medir la corriente que pasa por un cable sin tener que abrir el circuito esta tiene una señal sonora en el nsb que es como un cable inductivo y lumínica después que otra cosa con esto también puedes hacer selección escala en máximo mínimo tiene varias funciones más está no sirve como pinza de fuga en una escala que era creo que 200 miliamperes que es mucho no para medir una fuga ya que los diferenciales saltan a 30 miliamperes los más comunes no hay de 100 de 200 miliamperes que ya están fuera del rango de protección de la vida humana es de menos de 15 miliamperes de 10 miliamperes bien básicamente las tres tienen sus salidas aunque antes habían piensas amperométricas que solamente tenían piensas amperométricas no tenían para poner las puntas para hacer otra mención en medición como ésta de voltaje de alterna de frecuencia de resistencia bueno ésta tiene medición de tensión si hace foco bien 750 hasta 1000 y continua hasta 1000 ésta también tiene alterna pueden ver hasta 450 hasta 450 volt siempre conviene a escala más alta y hasta 600 bolestas también y ésta ya les digo porque el tercer autorrango no te dice acá hay que aprenderla y fijarte voz la medición que querés hacer es mucho más avanzada no categoría 3 hasta 300 gol de categoría 2 de 600 gol de protección también donde mide los hertz no me encuentro donde mide la frecuencia que está acá tiene las tres mediciones voltaje alterno hertz creo que está de otro color bueno básicamente precauciones y conviene cuando se están haciendo mediciones más centrifásica no tener la pinza en la mano conectarla o con las puntas dejarla en algún lugar si estás también teniendo tensión con las puntas y que sea es muy importante es importante es como todo sea hace vamos hablando de los 90 hace 30 años no tenía lo de la categoría 3 todo pero las cosas van mejorando para que sea todo más seguro y certificado y por por los seguros la rt y todo eso que piden las empresas está por ejemplo tiene un nivel mayor de protección cada una tiene sus ventajas y desventajas yo no probaría por ejemplo esto de la de medir en realidad no me dio no me acuerdo si medía el dimmer yo conecto un dimmer un protector de alta y baja para bajar la tensión y ver si accionaba y accionaba pero hizo como un el relé empezó a accionarse todo el tiempo y produjo según una onda cuadrada con ruido que me lo quemó no lo probaría con esto un poco por eso probé con este y lo quemé ahora hay unas de estas que salen algo de 10 mil pesos o me equivoco o más algo de 14 mil salían antes de los aumentos no me acuerdo yo me acuerdo cuando la compré salió cientos de dólares al 1 a 1 no de la argentina y esta ahora no sé el precio igual se pueden googlear la un precio la más interesante unity tiene un montón de modelos un montón de modelos después está así las usan porque las que miden fuga o sea tienen un rango mucho menor de detección tampoco creo que son hasta 200 amperes o hasta 100 amperes hay que ver el catálogo no lo importante es entender que la A es corriente que el simbolito ese que andaba por acá virgulilla se llama este es que es alterna puede decir AC también voltaje también alterno y este voltaje que tiene como una linita a ver si lo mueve acá se ve mejor si hace foco exactamente ahí tiene una linita arriba continua continua pulsante significa que no tiene que ser perfectamente continuo y bueno todo depende de si es autorrango o no está bueno lo de autorrango porque no tenés que seleccionar vos en qué rango querés medir no sé qué pasa con los máximos que pueda medir si no tenés te tenés que acordar vos dentro de qué parámetros te podés mover realmente no lo recuerdo pero bueno me parece que le puede llegar a servir esto a Luis así que amigos recuerden no medir variación de tensión de un dimmer al menos con esta debe haber instrumentos que sí lo pueden hacer esto por un pico de ruido lo mató no tengan en cuenta las medidas de seguridad de las categorías ahora todas vienen con va no sé si todas esta por ejemplo no 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 sé si es de categoría a ver si dice no no dice nada y se sigue vendiendo mucho qué opino de una barata y que si te sirve la mejor herramienta la que tenés a disposición yo no 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 tuve problemas ni vi ninguna explotar ni y eso que cuando era chico eso lo voy a hacer otro día voy a mostrar mi primer multímetro que era uno chiquitito de aguja hice mal una medición lo dejé eso es lo que tiene de bueno la medición el autorrango que te cambia suelo eh lo dejé en 10 amperes de corriente continua y lo mandé a 220 y me hizo una chip una chipita hizo se quemó adentro la la componentes y la plaqueta funcionó como fusible está pensado para eso y ese también se sigue fabricando multímetro eh multímetro polímetro a veces le dicen testar que mide corriente continua corriente alterna resistencia comparte algunas cosas con esto pero en general se usan más para electrónica y tienen como mejores rangos para medir especialmente en resistencia en corriente continua en corriente de miliamperes ven que este arranca en 200 amperes además de que es pinza hay multímetros que te miden hasta 10 amperes con el cable con el cable y es una una medición aparte es una patita aparte así que bueno en este vídeo hablamos un poquito de las pinzas amperométricas espero que les haya servido que les interese el tema recuerden son para medir la corriente alterna en el caso de estas tres que pasa por un conductor sin tener que abrir el circuito cada una cada una tiene sus parámetros sus rangos de medición sus características propias del modelo y bueno así que cualquier cosa quedo a su disposición me comentan y espero que este vídeo le sirva al amigo Luis como tantos otros vídeos que muestro como se utiliza así que gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo gracias un saludo